Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Son las 7 y 21 minutos de la tarde de este martes. Y un día más, después de un pleno municipal en el Ayuntamiento de Alcañiz, estamos de nuevo aquí para hablar con los portavoces que nos cuenten cuáles fueron sus consideraciones. Vamos a hablar de los diferentes puntos que se llevaron en este caso a este pleno municipal. Y para eso tengo aquí, acompañándome a los estudios de Radio La Comarca, en primer lugar al portavoz del equipo de gobierno del PP, Nacho Carbón. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tengo justo enfrente de mí a Eduardo Ríos, del Partido Aragonés. Eduardo. Buenas tardes, Soledad. Y también me acompaña José María Andreu, del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Y María Emilián, del grupo Ganar Alcañiz. María. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos hablando en este caso del camping municipal. Mucho hemos hablado en estos micrófonos de cómo ha sido en este caso la gestión. Tenemos camping, no tenemos camping, tenemos en este caso a alguien que se pueda hacer cargo, no tenemos a nadie en este caso. Y por eso, Nacho, en el pleno de ayer se llevó un nuevo pliego de condiciones que salió adelante. ¿Esto qué supone? Supone un cambio en las condiciones. El anterior, la presa que se presentó, finalmente no presentó a tiempo todo lo que se requería. Y bueno, creíamos que uno de un impedimento importante podía ser la inversión que se debe realizar para que aquella instalación esté en condiciones de agua potable y saneamiento. Hay que recordar que es que el camping municipal no carece de estos dos servicios. Entonces, hemos cambiado el canon. El anterior era de 3.000, este pasa a ser de 8.000 y el ayuntamiento lo que hará es asumir esa inversión que se prevé de unos 180.000 euros, que esperamos puedan ser a través de subvención. El coste, también hay que recalcar que en definitiva tampoco va a ser, no va a variar en realidad para el ayuntamiento. Se sube el pliego, o sea, el precio del pliego es para 20 años. Si hacemos una cuenta, pues más o menos al final sale lo comido por lo servido y quitamos una barrera inicial que podían tener las empresas que pudieran estar interesadas. Sabemos que no ahora mismo la situación de un año cerrado y la imagen que se ha dejado en los últimos años de servicio del camping no es la mejor. Queremos que Alcañiz tenga un camping, no sé si de primera, por las categorías que tienen los campings, pero sí por lo menos digno y creíamos que hasta ahora no era así. Esperemos que se presenten empresas, que quitar esta barrera de la inversión haga atraer a más empresas para que salga cuanto antes esta licitación, que se ponga en marcha el camping y que esperemos que llegue para el gran premio de MotoGP, que es yo creo la fecha de más demanda. Pero durante todo el año en el entorno que está y con un turismo actual de muchos extranjeros que vienen, con toda la camillana que está haciendo el Baja Aragón, durante todo el año hay turismo que busca una zona como un camping y que ahora mismo lo tenemos cerrado y yo creo que la capital del Baja Aragón debe tener un camping digno. Ahora hablamos de plazos, ahora después me cuentas más o menos de cuánto es el plazo que está barajando el ayuntamiento. Pero Eduardo, yo creo que lo que está intentando ahora mismo con este nuevo pliego de condiciones el consistorio es no volver a cometer los errores que se han cometido y por eso estamos ahora mismo en esta situación. Bueno, sí, realmente el cometer o no los errores no viene definido por esto. Nosotros sí que en una primera comisión se valoró el sacar a licitación el pliego metiendo las obras a coste del adjudicatario pensando que había varias empresas, incluso habían venido varias personas y varias empresas a solicitar y que estaban interesados, pero también tuvimos más que previsión, estuvimos hablando que podía ocurrir lo que ha ocurrido, que se quedara desierto y que al final nadie optara la adjudicación. La persona que primero presentó los papeles, luego al final a la hora de presentarlo a plazos no lo hizo, entonces se ha tomado la decisión por parte del ayuntamiento de acometer las dos inversiones más fuertes, como son el saneamiento y como son la acometida de aguas. Se va a sacar, se ha sacado un nuevo pliego, como ha dicho Nacho Carbó, y bueno, vamos a esperar que haya más interesados y como entendemos todos, queremos que haya un camping en condiciones, que se quite la mala imagen del camping que había tenido durante estos años y que al final el turismo se pueda favorecer de unas instalaciones dignas de la ciudad del Cañez. José María, en vuestro caso también votasteis a favor, asegurando incluso que era esto, ¿no?, quizá lo que se tendría que haber hecho hace tiempo. Sí, exactamente. Nosotros votamos a favor porque creemos que desde el primer momento se tenía que haber hecho, se tenían que haber acometido las aguas potables y el saneamiento. Creemos que fue un error, de hecho el equipo de gobierno también ha reconocido que fue un error, un error subsanable, pero al final un error que ha demorado todavía más en el tiempo, el que no se pueda abrir el camping, es una infraestructura fundamental para el turismo de Alcañez y para el turismo del Bajo Aragón y vamos, lo que sí que pedimos es que haya la mayor agilidad posible para hacer todos los trámites necesarios y que en el momento que se adjudique tengamos ya camping con antes mejor, porque viene el verano, viene la MotoGP y Alcañez desde luego y el Bajo Aragón necesita un camping en condiciones y de acuerdo con las infraestructuras que tenemos y, bueno, tenemos a la Motorland que es fundamental que exista ese camping para muchísima gente. Y frente al voto a favor del resto de grupos, María, en el caso de ganar os mostrasteis en contra, ¿no?, porque no consideréis que debe ser el ayuntamiento en este caso el que debe de hacerse cargo de esta fuerte inversión inicial. Sí, así es, bueno, desde ganar ya presentamos durante esa legislatura una moción donde queríamos que el camping se remunicipalizara cuando se sacaron los otros pliegos. En ese pleno ya se nos dijo que había muchas empresas interesadas que llevaban otros campings y que eran muy profesionales. La realidad es que cuando los pliegos se quedaron desiertos, bueno, pues volvemos a apostar y creemos que es una oportunidad para que de verdad el camping se gestione de manera municipal. Es verdad que los nuevos pliegos han quitado la cometida de agua potable y saneamiento, pero en los nuevos presupuestos no está. Lo que quiere decir es que mientras se busque la financiación, la persona que se la adjudique tendrá que subsanar esas deficiencias el tiempo que esté. Entonces, bueno, lo dicho, seguimos apostando por una remunicipalización y es verdad que hay servicios dentro del camping que sí que se pueden privatizar o sí que se puede tener un gestor, como puede ser el restaurante, pero que tanto el mantenimiento como la gestión del camping se lleve desde el ayuntamiento, que tenemos una empresa municipal que se llama Fomenta, que igual que se están haciendo las ferias y que están funcionando muy bien, que eso demuestra que no todo lo que se hace de manera pública es malo, pues bueno, apostamos por ello. Nacho, en este caso hablamos de plazos. No sé si la gente igual se está preguntando, después de dar luz verde a este nuevo pliego de condiciones, ahora cuánto tiempo ha de pasar para que las empresas puedan presentar, no lo sé, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Para cuándo realmente podremos tener el parking en funcionamiento, el camping en funcionamiento? La idea de que esté en funcionamiento es para MotoGP. Se cumplen todos los plazos y se presentan empresas. Esperemos que para MotoGP esté ya en servicio. Esperemos que no ocurra lo mismo que nos ha pasado en esta última licitación. Pero bueno, para eso se hacen los cambios. Si diéramos siempre a la primera en la tecla, pues seríamos perfectos y no lo somos. No sé si en esta anterior licitación sí que recibisteis algún tipo de oferta por parte de alguna empresa que ya os avisó, oye, es que no cumplo estas condiciones, pero me gustaría... No, cuando hablaba, lo que comentaba la portavoz de Ganar, de que había empresas interesadas, pues eran, desde luego, eran de voz, ¿no? Pues empresas que a lo mejor se interesaban, así casi como lo dijimos, pero no que luego realmente materializaron ese interés. Igual que a mí, como concejal de festejos, pues me pueden llamar interesados en gestionar la plaza de toros, por ejemplo. Y luego pues ahí están los que se presenten, ¿no? Los que presenten ofertas. En este caso lo que ocurrió es que se presentó solo una y lo que ha ocurrido es que finalmente no cumplió con todo lo que debía presentar. Bueno, pues también cambiamos de asunto. Nacho, también en este caso empiezo contigo porque llevasteis al pleno de ayer una moción sobre la atención sanitaria que recibimos en este caso los vecinos del medio rural. Contasteis con el voto favorable de todos los grupos y, bueno, como digo, la moción giraba en torno a las vacantes de los facultativos especialistas que han quedado vacantes en el hospital de Alcañiz después del concurso de traslados del gobierno de Aragón. Sí, bueno, explicábamos que hicimos una exposición de motivos, ¿no? Como es habitual en las mociones, una exposición de motivos que suavizamos, ¿no? Todos esos argumentos, pues para que el apoyo fuera unánime de todos los grupos que no cuartara el voto una exposición, unos argumentos en ciertos párrafos un poco duros porque al final lo que nos interesa es lo que literalmente va en négrita y al final de la moción que son los acuerdos, ¿no? Y lo que queremos es, de alguna manera, instar al gobierno de Aragón a que tome medidas para que esas plazas se cubran. Lo que instamos al gobierno de Aragón y lo que reclamamos es que los ciudadanos del Bajo Aragón, sanitariamente hablando y en todos los ámbitos, pero en este caso sanitariamente hablando, no seamos ciudadanos de la segunda. Decía ayer que la casa grande, el hospital Miguel Servet, seguirá siendo la casa grande, pero lo que no queremos es que las demás casas más pequeñitas sean casas de tercera división porque estemos en los extrarradios de Aragón. Es que está ocurriendo hasta con los hospitales de Teruel y Huesca, ¿no? Ya empieza a ser demasiado descarado el centralismo que hay en Aragón, ese foco tan fuerte que es Zaragoza y los demás que nos queda un poco, como se dice aquí, el rebus, ¿no? Queremos ser aragoneses con las mismas prestaciones y los mismos derechos que los de Zaragoza. Evidentemente siempre hay diferencias de una gran ciudad al medio rural, pero en casos como la educación, la sanidad, pues creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Nombraba ayer que una de las cosas, y lo comentábamos con el portavoz del PSOE, era quizá el ir hacia la bolsa única que ya se ha ido en esta última convocatoria y que al final los profesionales, si el Salud, que es, entre comillas, o sin comillas, es tu empresa, es para a quien trabajas, para a quien prestas tus servicios, si le dice que tiene que ir a Alcañiz, a Barbastro o a Teruel, pues que tenga que ir y si no, pues hijo mío, te whiskas otro trabajo, pero si tu empresa te necesita en Alcañiz, que vayas allí, ¿no? Al final es una de las soluciones, y otra no solo el obligar, sino también el de alguna manera, no sé cómo sería la más... Ahora preguntamos, a ver cómo... Hacer estas plazas que de momento parece que no son atractivas para los profesionales, hacerlas, no sé cómo, ya lo digo, pero más atractivas, ¿no? Darle una vuelta, planteárselo, pero desde luego lo que no puede ser es que se queden tantas plazas vacantes en hospitales que están fuera de la capital. Es un tema que, bueno, la verdad es que lo hemos hablado también aquí desde hace mucho tiempo, el tema de la atención en el medio rural, los vecinos en este caso, pues eso, como decía Nacho, se sienten de segunda. Eduardo, vosotros en este caso, como socios también votasteis a favor, porque era una moción que tenía que salir adelante, pues eso, para instar al Gobierno de Aragona que haga algo. Sí, bueno, no solo nosotros, como concejal del Ayuntamiento de Alcañiz, me siento también satisfecho de que sepamos dialogar, sepamos ceder según qué puntos en exposición de motivos y podamos sacar un tema tan importante como es este, lo podamos sacar todos por unanimidad, ¿no? Entiendo que, aparte de la exposición de motivos, pues bueno, lo que es el fondo de la moción, que es que se cubran todas las plazas de manera urgente y definitiva de los hospitales de Alcañiz, yo ayer apuntaba estas plazas y aparte también tener cubiertas las sustituciones de los médicos de familia de los pequeños pueblos que llega también fechas como el verano y hay pueblos que se quedan sin asistencia sanitaria por no poder cubrir esto, ¿no? Todos los aragoneses, según el Estatuto de Autonomía, tenemos el derecho a contar con un servicio sanitario público y de calidad. Nosotros, bueno, nuestros compañeros en las Cortes de Aragón en marzo del año pasado presentaron ya una iniciativa para crear una serie de incentivos médicos para crear estas plazas. Ayer lo comentábamos con el compañero del Partido Socialista que decía Económicamente yo creo que no, pues bueno, yo no sé si económicamente, pero yo creo que hay que incentivar estas plazas porque son plazas que son de difícil cobertura. Aquí las tenemos creadas desde hace mucho tiempo y la gente no viene. O la gente viene y busca crearse unos determinados puntos y marchar rápidamente a Zaragoza. Venir un par de días y ya. Y lo que tenemos que incentivar, ya no nosotros, sino nuestros compañeros, también decía que nosotros teníamos, todos los grupos municipales tenemos delegación en las Cortes de Aragón. Todos están representados. Pues tenemos que hablar con nuestra gente y decirle que, bueno, que lo mismo que el Partido Aragón presentó esta iniciativa, pues vamos a ponernos todos de acuerdo para intentar un poco que se logren crear estas plazas, bueno, crear no, que se logren cubrir estas plazas y que no nos veamos con largas listas de espera para que después tengamos que ir a centros de Zaragoza y que allí también sean las listas de espera. Y bueno, al final lo que queremos todos es que se cubra y que tengamos una sanidad igual para todos, que no seamos aragoneses de segunda, que ya estamos cansados de repetir esta frase y que por lo menos tengamos el mismo servicio aquí que en Zaragoza o como decía ayer el compañero del Partido Popular en Zaragoza. Entonces, pues por eso estoy contento de que todos lleguemos a acuerdos en este sentido. José María, incentivos, muchos han hablado de incentivos, no en este caso. Sí que es verdad que desde el Gobierno de Aragón aseguran que económicos, que no es el modo de proceder, ¿qué se podría hacer? Bueno, mirándolo egoístamente y un poco de risa, hasta me interesaría a mí, porque yo trabajo allí, pero bueno, es una broma, ¿no? Yo creo que hay que buscar otra clase de incentivos. Sí que decir que ayer se consiguió una cosa muy importante, yo creo que todo el mundo estamos aquí trabajando y los ciudadanos nos eligen, los alcañizanos, para trabajar por alcañiz y por los derechos de alcañiz y los derechos de los alcañizanos. Y yo creo que los tres puntos que se reivindicaban, lo estoy hablando con el señor, yo desde el primer momento tuvimos todos la postura de hablar y de dialogar y de llegar a un punto de encuentro, es que todo el mundo estábamos de acuerdo, porque todo el mundo queremos aquí que haya una sanidad de calidad y que sobre todo que los puestos de trabajo se cubran todos, desde la limpiadora hasta el último médico. Entonces creo que eso es importantísimo. También es cierto que yo creo personalmente que el gobierno de Aragón, la consejería está trabajando en la línea adecuada, porque realmente es la primera vez desde hace muchísimos, bueno, por primera vez desde que, qué sé yo, que se ha hecho una bolsa única y que se obligan los médicos a ir al sitio donde les ha tocado, que ya era hora, porque desde luego es una reivindicación histórica de todos los sindicatos y de toda la gente en general y no había manera de saltar esa barrera. ¿Que hay que incentivar? Por supuesto que hay que incentivar, pero también hay que hacer el pueblo atractivo, hay que poner unas infraestructuras importantísimas para que puedan ir y venir hacia otros sitios más grandes. El ejemplo más claro está en Calatayud, los hospitales que más demanda tienen, es Zaragoza, por supuesto, y luego Agüesca y Calatayud. ¿Por qué? Pues porque tienen unos medios de comunicación muy importantes. De hecho, en Calatayud hay gente que va con el AVE. Ya tienen el AVE allí y les va de maravilla. Entonces no hay ningún problema en cubrir esas plazas. ¿Qué ocurre? Que el sitio donde menos acude la gente es en Teruel Capital, llamativamente y barrastro. Entonces, Alcañez es uno de los sitios que, además ayer lo hablábamos, que las cifras que se barajaban aquí, realmente en Alcañez hablamos de especialistas, no de médicos de primaria, como ha comentado Eduardo, que es otro tema, pero de médicos especialistas estamos igual que estábamos, salvo un dermatólogo que se ha marchado a última hora y que nadie esperaba que se marchase y al final se ha marchado por un tema personal o porque él ha querido que es muy libre de marcharse. Entonces nos hemos quedado sin dermatología, sin un dermatólogo, perdón, y es un problema muy serio porque además no encuentran dermatólogos porque es una de las especialidades que más demanda hay en todos los hospitales y que menos profesionales tienen. Entonces la verdad es que es un problema muy serio, pero nos hemos quedado sin los dos radiólogos que los seguimos sin tener, desgraciadamente también, sin el patólogo que tampoco lo tenemos, que ya no lo teníamos, pero sí que se ha cubierto una plaza de cirugía que se había quedado en principio, pero bueno, a través de una comisión de servicios se ha cubierto. Anestesiología también sé que había mucha preocupación, también están todos los anestesistas, con lo cual el hospital a día de hoy está llevando su actividad normal, salvo lo de dermatología, está llevando su actividad normal, con lo cual nos tenemos que alegrar, primero que hayamos llegado a un acuerdo o que en otras instituciones quizás no hayan sido capaces de dialogar como se ha dialogado aquí en Alcañiz y luego que bueno, que el hospital de Alcañiz ya hablando egoístamente, pues prácticamente se han cubierto todas las plazas. María, en este caso no sé si tú también te quedas con esta sensación de satisfacción moderada después de haber alcanzado un acuerdo con el resto de grupos. Bueno, yo me quedo con satisfacción y además escuchando los argumentos de aquí mi compañero del Partido Popular, que no hay que recortar en sanidad y en educación y todas estas cosas, pues ya me alegra de que hayan cambiado el discurso. Sí me alegra que se haya llegado a un acuerdo, en la DPT no se consiguió, en el Ayuntamiento de Alcañiz lo hemos conseguido y un poco las cosas que decían mis compañeros, que bueno, que es verdad que hay que hacer incentivos y no solo económicos, sino formativos o de investigación y docencia, donde sea atractivo no solo para los que acaban la carrera, sino también para los que llevan aquí mucho tiempo y tienen su vida hecha en otros lugares que se puedan trasladar aquí. Y bueno, me voy a saltar un poco el orden del día y Nacho, no sé si tenéis algún tipo de información en el Ayuntamiento de Alcañiz acerca de cómo están las gestiones de las obras del nuevo hospital. Me parece que fue la semana pasada cuando compareció el consejero Sebastián Zelaya asegurando que hasta que no hubiese cuentas de 2017, que parece que ya están ahí medio medio negociándose, no íbamos a tener hospital. Por lo que tengo entendido, está pendiente de esa aprobación de presupuesto, por lo que ya ha corrido hoy el de noticia, parece ser que el grupo Podemos, que era el único que esperaba el gobierno de Aragón para poder aprobar presupuestos, que es lícito, ¿no? Porque podía buscar apoyos al otro lado del arco parlamentario, pero es lícito que si quiere seguir una línea más a la izquierda, pues por supuesto la puede seguir. En todo caso, para lo que nos toca y para lo que estamos hablando ahora, que es el hospital, si esa aprobación de presupuestos logra desatascar el stand-by en el que estaba el hospital, yo ya me alegro, ¿no? Ya llegarán otros gobiernos que hagan otras políticas, pero en lo que concierne al hospital, que tanto nos interesa ahora, lo que queremos es que salga adelante, que se pongan ya a trabajar allí cientos de obreros, de empresas, y cuanto antes tengamos un hospital, un centro sanitario nuevo, con mejores instalaciones, con más profesionales, con más camas, y en fin, con unos servicios renovados que ya hacen falta en esta zona. No quería dejar pasar, ya os lo dejo, no quería dejar pasar, pues lo que hemos estado hablando de la anterior emoción, que caiga la losa para todos, para futuras, lo dije ayer en el pleno, y quiero volverlo a decirlo aquí en la radio, y la losa me refiero a que esto que ayer presentamos nosotros, si lo hace en un futuro el PSOE, y está el Partido Popular, o los partidos que sean, que cambien los colores, en las administraciones, que seamos capaces igual de hacerlo, tanto en esta institución, como en DPT, que no han sido capaces, y lo digo autocrítica, para nuestros compañeros en DPT, si no supieron rebajar alguna de las cuestiones, o para el Partido Socialista, si tampoco directamente quiso no lo sé, no sé exactamente cómo fue, pero en fin, para todos los que están en otras administraciones, y los que estén en un futuro en el Ayuntamiento de Alcañiz, que sepan llegar a acuerdos para sacar adelante cosas, que al final son necesarias, que creemos necesarias todos, y que por tonterías de cómo decirlas, no se sacan adelante, los ciudadanos lo que quieren es que nos entendamos, y que los intereses comunes los sepamos sacar adelante. José María, por alusiones creo que... Sí, no, por un poco comentar, es decir que parece ser que lo que es la adecuación del terreno, y los accesos, está ya prácticamente en marcha, creo que en breve vamos a tener muy buenas noticias, y los doscientos y pico mil libros que se habían presupuestado, yo me da la sensación de que en breve ya digo, vamos a tener buenas noticias, y se van a ver allí, yo creo que se van a ver allí obras trabajando, máquinas trabajando, y luego en cuanto a lo que es la licitación del hospital, sí que sé que estaba todo preparado prácticamente, para que en el momento que se aprobaran los presupuestos, licitarlo, porque claro, no se atrevían a licitarlo, por el miedo a que si hubiese habido unos presupuestos prorrogados, solamente se contaba con tres millones de euros, que era lo que venía del presupuesto prorrogado, entonces tenían miedo a que lo que necesitaban eran 12 millones, si no me falla la memoria, y no poder dotarlo de los 12 millones. Precisamente me parece que este tema se va a llevar este jueves también al Pleno de las Cortes, que lo va a presentar una propuesta del Grupo Podemos, justo lo que estaba comentando, para no esperar a los presupuestos de 2017, sino que se utilicen también los prorrogados de 2016. José María, también por alusiones, ¿qué pasó en DPT? Según me parece recordar el Grupo Socialista Tachón, en este caso la iniciativa de Demagógica. La verdad es que no sé, no he hablado con ninguno de mis compañeros, y tampoco sé lo que pasó, lo que he leído en los medios de comunicación, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho, al final lo que llega a Zaragoza y lo que llegan los ciudadanos son los acuerdos que podemos tomar los políticos, los políticos Nacho y yo podemos tener un concepto diferente de lo que es la sanidad, o de cómo gestionar la sanidad, pero creo que los trabajamos por lo mismo con Eduardo o con María, trabajamos todos por lo mismo, por mejorar la situación de los ciudadanos de Alcañiz, y eso es lo que hemos intentado, desde el primer momento Nacho tuvo ganas, se le veía con ganas de dialogar, y a nosotros también teníamos ganas de dialogar, igual que Eduardo, igual que María, entonces no te sé decir lo que pasó, me imagino que sería culpa de los dos, porque dos no ringen si uno no quiere, y me imagino que ni uno cedería, ni el otro tampoco cedería, con lo cual esto es cuestión a veces de ceder por parte de los dos, y yo creo que ahí Nacho cedió, y me cedimos. No sé si Eduardo o María queréis hacer alguna referencia a estos dos temas. Sí, bueno, respecto a los presupuestos de Aragón que habéis comentado, parece ser que el señor Echenique o el grupo... Estamos más cerca del acuerdo. Estamos más cerca o parece ser que ya se han saltado las líneas rojas que habían puesto, ya no ponen tantas condiciones, y bueno, lo que nosotros esperamos de los presupuestos, aparte de que se aprueben los presupuestos, porque entendemos que una comunidad autónoma tiene que estar regulada por unos presupuestos, que no estén con unos presupuestos prorrogados, y lo que más preocupación tenemos son los 11 millones y pico de euros que venían destinados el año 2017, que se aprueben los presupuestos, que se liciten, que salgan adjudicados, que se pongan la primera piedra lo antes posible, porque ya hemos perdido 3 millones de euros. El año pasado había 3 millones de euros en el presupuesto y se han perdido ya, tenían que venir destinados para el cañiz y no han venido. Si está el prólogo ahí se pueden recuperar a 3 millones y 11 millones, muchísimo mejor. Pero lo que tenemos ganas todo el mundo es que se pongan las pilas en el gobierno de Aragón, aprueben los presupuestos rápidamente posible, y nos veamos los bajoaragoneses ya con las obras, cuanto antes mejor del hospital, que vendrá bien para la sanidad, vendrá bien para la economía, y sobre todo, y espero, también bien para las infraestructuras que vendrán. Pues eso esperamos también todos los bajoaragoneses. Son las 7 y 45 minutos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos hablando del pleno. Pues son las 7 y 48 minutos, continuamos hablando de los puntos que se trataron ayer en el pleno. En este caso os voy a preguntar por una de las preguntas que llevaron varios vecinos ayer al pleno, y es por la situación que están viviendo varios vecinos, ellos son los perjudicados en este caso, por los ruidos del pub La Gruta. En este caso, pues eso fueron varios vecinos los que llevaron una batería de preguntas para un concejal, el concejal Nacho Esparrez del Ayuntamiento de Alcañiz y también para el alcalde. No sé cuál es vuestra postura, también es un tema del que también hemos hablado aquí mucho, se están quejando de los ruidos. Nacho, no sé si desde el ayuntamiento vais a tomar algún tipo de medida, no lo sé. Bueno, a ver, el alcalde lo que ha hecho es, después de que haya tantas quejas vecinales, es pedirle, porque al final el alcalde directamente no cierra un negocio, así porque le apetezca, o porque parezca que se tenga que cerrar lo que es una opinión pública. Hay un tema jurídico detrás, hay un tema técnico medioambiental, y están en proceso, ese negocio, esa empresa, están presentando además, están en pleno proceso de presentar cosas, hay que decir que hay muchísimos negocios en Alcañiz, que tienen sus cosas mucho más paradas, y nadie dice nada. Está claro que cuando son actividades de este tipo, no tienen más repercusión. En definitiva, lo que ha hecho al alcalde es solicitarle al secretario, en fin, que haga un informe, que le diga cómo está el tema, y jurídicamente es como se debe responder a esto, no políticamente con un cierre, porque el alcalde, porque, a ver, hay que dar un tiempo, hay que andar con pies de plomo, porque incluso, sin tener un informe jurídico, y todo bien, digamos, informado por el máximo jurista del ayuntamiento, incluso se podría dar el caso, que si cogiéramos y mañana cerramos el bar La Gruta, incluso luego nos podríamos ver en los juzgados, pero no porque los vecinos nos llevaran, sino porque el propio negocio nos llevara, si finalmente tuviera la razón. Quiere decir que aquí las cosas no son tan claras como algunos piensan, ni tampoco a lo mejor como, a ver, hay que ir con pies de plomo, y cerrar un negocio nos hace así por arte, y esta empresa, como digo, están presentando cosas, están en un, y deben ir de solicitar y presentar cosas al ayuntamiento, cosa, repito, que otros negocios tienen estancados, ¿vale?, y se les deja más margen, entonces, bueno, a ver, aquí la cosa hay que dar, y recalcar, y no os cabullir, que creo que ahí ya se está entrando, por parte de algún vecino, en temas ya demasiado personales, y determinadas acusaciones, que algunos dejan caer, y muy libremente, pues se deben hacer en los juzgados, ¿vale?, porque algún vecino, pues, ha venido a decir que, como el concejal, Nacho Sparrels, está en el ayuntamiento, pues poco menos que por eso, está todo irregular, y aquí no pasa nada, eso no es así, y si creen que el concejal, ha tenido algo que ver, en el expediente, y hay algún tipo de trato de favor, eso es delito, y lo que tiene que hacer, es irse a los juzgados. Es un tema polémico, ya lo estamos escuchando, Eduardo, ¿cuál es la postura de tu grupo? Sí, como tú dices, es un tema polémico, ¿no? Nosotros, tanto con el tema del bar este en concreto, como todos, lo único que solicitamos y pedimos, es que se cumpla la legalidad, todos los establecimientos, para solicitar la licencia de actividad, tienen que cumplir unas normas, unos requisitos, tenemos unos técnicos, que son los que lo tienen que revisar, y tienen que hacer unos dictámenes, a partir de ahí, entendemos que con este sentido, en el tema de los bares, ha habido siempre problemática en Alcañiz, quiero recordarte, cuando la zona de más afluencia de bares, era la calle Caldero, los vecinos de allí se quejaban, ahora tenemos la zona, parece ser que es más centrada, en el entorno de la Plaza de España, y yo entiendo que es muy molesto, es muy molesto, el que tiene un bar, un bar de ambiente nocturno, los propietarios de los pisos, pues sufren molestias, sufren molestias, porque la gente hace tarde, la gente también está en la calle, las bullas que hay, es un entorno que es un pasaje, con lo cual se concentra más el sonido, y es problemático, la opinión nuestra, es que tiene que estar, vamos nosotros, el problema que ha habido, es que se ha dilatado mucho en el tiempo, o sea, esto es un problema, que se lleva dilatando mucho en el tiempo, y hay que dar una solución, entendemos que el establecimiento, tiene todo el derecho a trabajar, tiene que cumplir la legalidad, y tiene que cumplir todas las normas, y el ayuntamiento tiene que estar vigilante de que eso ocurra, no en este local en concreto, sino en todos los locales, como te he dicho anteriormente, al final, pues el local que más quejas vecinales tiene, pues es el que más noticias da, hay otros muchos establecimientos en el pueblo, pues que no tienen la licencia de actividad, o que están esperando y cumpliendo, nosotros lo que sí que pedimos desde el partido aragonés, es que esto no se dilate más, se tome una solución, se haga un dictamen, y bueno, a partir de ahí, habrá que actuar, hacia un lado, o hacia otro. José María, sentía cuando aseguraba Eduardo Orríos, el portavoz del PAR, que es un problema largo. El problema es que se ha demorado en exceso este problema, y baja la redundancia, pero es que no es normal que, ante las quejas de los vecinos, que ha habido muchas, no denuncias, pero sí quejas, últimamente sí que ha habido denuncias, ha habido muchísimas quejas, en la Policía Municipal y en la Guardia Civil, no se ha actuado antes, eso es lo que lo entiendo yo. Hay un informe que no es favorable, de medio ambiente, y que tiene que subsanar errores, el establecimiento, que tanto derecho tiene el establecimiento, como los vecinos, y entonces, bueno, estamos esperando todo el mundo un informe del secretario para ver lo que nos dice, a todo el mundo, pero sí que es cierto que el ayuntamiento y el alcalde tienen que ser garante de que la legalidad se cumpla, y sobre todo de conciliar. Yo me da la sensación de que no se ha hablado lo suficiente con los vecinos, ni con los dueños del establecimiento. Aquí los políticos, lo que hablábamos antes de hablar entre nosotros, también tenemos que intentar que la gente se arregle hablando, no se tiene que haber llegado a estos extremos. La verdad es que ha habido ciertas actitudes por parte de todo el mundo un poco extrañas. Y vuelvo a repetir, no se puede estar un establecimiento durante casi tres años, no creo que ha sido casi cuatro, sin tener licencia de apertura, que ya sé que es normal, como ha dicho la boca, a lo mejor hay muchos establecimientos que les faltan cosas, pero más siendo un establecimiento que los vecinos estaban molestos, que protestaban, y que había mucho problema con vecinos y con gente mayor que vivía allí, yo pienso que se tenía que haber actuado muchísimo antes, y sobre todo pido que sea rápido la resolución del ayuntamiento de este tema. María, ¿cuál es también la postura de ganar? Bueno, es un poco también en esta línea y es verdad que hace falta un informe jurídico del secretario donde diga ya el dictamen, pero no depende políticamente, que depende técnicamente, pero la parte política sí depende de las formas, entonces yo creo que mucho del problema que ha habido aquí, además de la dilatación en el tiempo, es las formas en que se ha tratado todo este tema, la manera reuniones con el alcalde que han dejado mucho que desear la manera de tratar a las vecinas y vecinos de la gruta con poca educación, ellas y ellos pues se han cabreado más, entonces yo creo que un poco lo que decía José Mari, que las formas, la manera de llevar todo este asunto llevado de otra manera hubiese llevado a otros derroteros muy diferentes, hablando se entiende a la gente llegando a acuerdos igual que se llegan a acuerdos en los plenos se puede conciliar y no sé y es yo creo que es labor de un alcalde y de su equipo de gobierno esa conciliación con los vecinos porque al fin y al cabo no dejan de ser los responsables de que todo funcione en la ciudad. Pues tendremos que esperar este... Yo no voy a tener pelos en la lengua. Bueno, en primer lugar hay que decir que los vecinos tienen el expediente desde hace varias semanas yo diría que meses en su poder quiero decir como parte interesada no se les ha negado en ningún momento información incluso yo no sé si por parte de vecinos espero que no de parte política de los compañeros la información ha fluido por la calle ¿vale? cosa que que eso está mal hecho ¿vale? hay que decir que las cosas que se tratan en comisión sobre todo en este sentido de licencia no tienen por qué salir de ahí ¿vale? y en otros medios de esta casa han salido determinadas cosas que no debían haber salido y por otro lado por lo que hablamos de las formas con los vecinos decía por eso iba lo de no tengo pelos en la lengua algún vecino vecina tampoco ha guardado las formas con alguno de los concejales del ayuntamiento de Alcañez ¿vale? entonces poco menos que hemos sido hasta fotografiados por tomarnos unas cervezas en ese establecimiento a ver si ahora como Nacho Carbó no voy a poder ir por los negocios de mi pueblo y tomarme con mis amigos una cerveza o con mis compañeros los concejales pues hay que de este mensaje quiero dedicar estos últimos dos minutos y pico que quedan a hablar de los de los presupuestos justo la semana pasada se presentaba este borrador de 13,8 millones de euros para los presupuestos de 2017 me consta ya que los grupos habéis empezado ya a presentar vuestras propuestas se van a presentar en este caso en el Consejo de Ciudad que se va a celebrar este jueves y previsiblemente se puedan no sé si se pueden cumplir los plazos se puedan aprobar la semana que viene bueno estamos en un proceso de negociación de enmiendas por parte de los grupos la verdad que es una deuda pendiente que tiene este equipo de gobierno el poder sacar adelante los presupuestos en plazo todo hay que decirlo y no volvemos a extendernos que es por el departamento de intervención hemos tenido muchos problemas para que vayamos tenido muchos interventores mucha carga de faena y esperemos que este año por lo menos con la semana santa lleguen los presupuestos y tengamos una mayoría de meses al año con presupuestos en vigor y no con presupuestos prorrogados como el año pasado que era final de año el resto de grupos me consta que ya estáis elaborando incluso habéis presentado a los medios de comunicación también en el caso de ganar también las enmiendas bueno las propuestas en este caso las hemos contado un poco así por encima si esta mañana sin ir más lejos hemos tenido la comisión de Hacienda en donde los grupos se han presentado las enmiendas y bueno en principio se va a estudiar durante esta semana el consejo de ciudades es el jueves y previsiblemente la semana que viene tendremos un pleno para aprobar o no los presupuestos del 2017 a ver si tenemos suerte José María si bueno nosotros ya sabéis que lo hemos presentado en rueda de prensa a nosotros nuestras enmiendas y como decía Nacho esperemos que para la semana santa lleguen los presupuestos y no para los reyes magos como este año pero bueno la verdad es que son los presupuestos que para nosotros se nos quedan muy cortos bueno yo como mañana es el día 8 de marzo y es el día de la mujer animo a todas las mujeres a que salgan a la calle mañana a empoderarse y quería decir bueno voy a decir solamente una de las enmiendas que es hacer una partida para políticas de igualdad y bueno ya las desarrollaremos en el consejo de ciudad este jueves pues ahí queda eso pues mañana todos a salir a la calle a disfrutar de este día internacional de la mujer se han organizado muchísimos actos no solo en el Bajo Aragón Histórico sino también en toda la comunidad y se lo contaremos como siempre en esta sintonía buenas tardes no solo en la calle no solo en la calle